Aún no sé cómo empezar Noto en ti la adversidad Es para samatar Con tus balas no podrás Aunque apuntes sin piedad Justo al corazón Y ahora me dices solo que te vas Te buscas en tu vida un algo más ¿Qué quieres que te diga? Tus besos no se olvidan Al menos dame una oportunidad Al menos déjame intentar salvar Millones de caricias Sin besos de mentira Que tienes que pedir De las rosas que te di, solo dejas para mí, espinas de dolor No es momento ni lugar, sangre fría duele más, justo de tu adiós Y ahora me dices solo que te vas, que buscas en tu vida un algo más ¿Qué quieres que te diga? Tus besos no se olvidan Al menos dame una oportunidad, al menos déjame intentar salvar Millones de caricias, sin besos de mentira, no ¿Qué quieres que te diga? Tus besos no se olvidan Millones de caricias, sin besos de mentira, no Millones de caricias, sin besos de mentira, no Y ahora me dices solo que te vas, que buscas en tu vida un algo más ¿Qué quieres que te diga? Tus besos no se olvidan Millones de caricias, sin besos de mentira, no ¿Qué quieres que te diga? Tus besos no se olvidan Millones de caricias, sin besos no se olvidan Millones de caricias, sin besos no se olvidan